El joven Burak trabajó muy duro por este proyecto. Se ocupó de todos los detalles por su cuenta. Sí, puedo notar que hice un gran trabajo. No hay que exagerar. Solo hice mi trabajo. Bien, terminemos con esto. Así podrá descansar un poco. Que termine sin inconvenientes. Mi hijo guapo puede lograr todo lo que quiera si se lo propone. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Tío, no jugaste nada mal. Perdieron por Burak. Él juega como niña. Solo bromeo, primo. No te molestes. Deberían hacer más eventos como estos. El de hoy fue todo un éxito. El siguiente debería ser entre madre e hijas. Tú con Chala y Eda conmigo. Sí, claro. Aunque no creo que Eda acepte. Lamento llegar tarde. Había mucho tránsito. ¡Ay, Chala! Llegaste. ¿Quién ganó? ¿Quién crees tú, Chala? Nosotros, por supuesto. En fin. Jugaron muy bien. Se lo merecen. ¡Felicitaciones! Lo siento, tío. Solo dije eso para molestar a Burak. Últimamente has estado bastante más activo. Lo demostraste hoy en la cancha. Es de felicidad. Cuando las cosas van bien en el amor, se refleja en lo que haces. Entonces ya sabemos por qué le fue mal a Burak en la cancha. ¡Ay, un minuto! ¿Volkan? ¿Tiene novia? Digamos que salgo con alguien. ¡Ay, me alegro por ti! Y dime, ¿quién es? Es decir, ¿cuál es su familia? ¡Ay, cariño! Espero que siga sonriendo de esa manera. Tienes que conocerla. Es dulce, amable y hermosa. ¿En serio? Ya quiero saber quién es. Ay, pero yo también quiero. Si ya conoció a Sinan, debe ser muy especial. ¿Cuándo nos la vas a presentar, querido Volkan? Será pronto, tía. Burak debe conocerla. ¿Qué piensas de ella? No. No la conozco. Ellos no se conocen aún. Ah, estoy sorprendida. Señor Nijad, la prensa ya está lista y lo espera para las fotos. Bien. La prensa está aquí. No los hagamos esperar. Todos, vamos. ¿Listos para la foto? Chala, cariño. Ponte de este lado, ¿sí? Les agradezco. Gracias. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Creo que lo sabes muy bien. Entonces hablemos. Cariño, ¿qué te pasa? Ay, querido, no me ocultes nada, por favor. Bajak estuvo aquí. Llegó con Eda. ¿Qué? Ay, ¿cuán descarada puede llegar a ser esta mujer? ¿Cómo se atrevió a venir hasta aquí? Todavía no lo puedo creer. Me sentí invadido. Eda también está fuera de control. Por cierto, ¿dónde está? No lo sé. La vi en algún momento, pero quizás se fue temprano. Debe estar molesta conmigo. Bueno, nos vamos de aquí. Bueno, querido, vamos a despedirnos de Elchin y Sinan, ¿sí? Está bien. Con permiso. Bien. Mejor nos vamos. Señorita Chala, ¿cuándo nos dará nuevas noticias? Oh, ¿no lo saben aún? Burak y yo nos vamos a casar a fines del verano. ¿De verdad? ¿Sí? Escucharon bien. ¿Qué demonios intentas hacer? Primo, ¿a qué te refieres? Sé más específico. Me refiero a la conversación sobre Asli. Estás yendo muy lejos. Oye, Burak, ¿por qué este asunto te importa tanto? Volkan, te pido que te mantengas lejos de Asli. No quiero que le hagan daño otra vez. No quieres hacerle daño. ¿Acaso es mi culpa? ¡Mira lo que tú has hecho! No vas a seguir con esta mentira. No sé si lo sabes, pero esta es mi vida. Yo la manejo. Así que tú ocúpate de la tuya. Volkan, te lo pido. No acabes con mi paciencia. Si descubren quién es, su mamá será despedida. ¿No habías pensado en eso? Descuida, hermano. Me importa más que a ti. Si algo pasa, yo cuidaré de ella y de su madre. Relájate. ¡Quítame las manos de encima! ¡Burak! ¿Qué estás haciendo? Ya estoy harto de tu insolencia. Papá, no te metas. Estás fuera de control. Irás a casa inmediatamente y discutiremos esto allá. Papá, esto es algo entre Volkan y yo. Te dije que no te metas. ¿Estás desobedeciendo a tu padre? ¿Eh? ¿Qué no me oíste, mocoso? Papá. Tío. Tío. Papá. ¿Estás bien, papá? Papá. Ah, lo estás haciendo muy bien. Gracias, profesor. ¿Ese no es el chico que vino la otra vez? Sí. ¿No es difícil dibujar sin una foto? No para mí. Entonces conoce su rostro de memoria. Hola, Gonja. Estoy en la clase de arte. ¿Qué pasa? Asli, algo muy malo pasó. ¿Qué? Ah, el padre de Burak se puso mal. Se lo llevaron en una ambulancia al hospital. ¿Qué? ¿Y Burak? ¿Dónde está? Ah, él se fue al hospital con todos. Yo estoy saliendo del club ir a casa. Nos vemos en la casa. Está bien. Señor, ¿puedo irme? Claro, puedes irte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Doctor, ¿cómo está mi padre? Está mejor, doctor. Descuiden, se encuentra mejor. Ya tenemos los resultados y, tal como pensé, tuvo un espasmo cardíaco. Ay, entonces no fue un infarto, ¿verdad? Dejaremos que descanse un poco. Cuando se sienta mejor, podrá ir a casa. No tiene que pasar la noche aquí. Tiene que cuidarse más a partir de ahora. Seguro, doctor. El señor Nihat no debe estresarse mucho. Tiene que evitar los cambios emocionales y repentinos que puedan afectarle. Está bien, está bien, doctor. Con permiso. Burak. No atiende. Burak. Debe estar ocupado. Seguro hay mucha gente en el hospital. No, es que no quiere hablarme. No digas tonterías. Seguramente te devolverá la llamada. Pero estoy muy preocupada. ¿Cómo está tu padre? Ya está mejor. Gracias a Dios. Pasamos un gran susto, Burak. Lo lamento mucho. ¿Tú cómo estás? Pues él... colapsó frente a mí. Nunca lo voy a olvidar. Ay, cariño. Ya no pienses en eso. Nihat es un hombre fuerte. Estoy segura de que va a recuperarse. Nosotros ayudaremos. Quiero disculparme por lo de anoche. Estaba muy triste. Por eso bebí. Te hice pasar un mal rato. Ya pasó, Chala. Dejémoslo en el pasado. Está bien. Ay, Elchin. Él había estado muy preocupado por Burak. También muy avergonzado contigo. Todo se le acumuló. A nosotros también nos afecta, Zelda. Pero no debería desgastarte tanto. No tengo nada contra ustedes. Estaba molesta porque mi hija estaba triste. Entiende eso. Pero... Es que Burak no debió hacerle eso. Lo sé, querida. Tienes toda la razón. Para empeorar todo, hoy enloqueció al ver a Bashak. ¿Qué? ¿Cómo? Ella es una descarada, Elchin. Ella solo vino al evento para molestar a Nihat. Incluso llevó a Eda con ella. Yo creo que solo la utiliza. No puedo creerlo. Zelda, comienzo a temerle a esa mujer. Ay, Elchin, ten cuidado, por favor. Quédate siempre con Sinan. Debemos unirnos contra esa mujer. Cariño, ¿cómo están todos? Estamos bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿Cómo están, Nihat? Me gustaría verlos, si es posible. Está bien, si puedes. Vamos. ¿Te sientes mejor? ¿Necesitas algo? No. Gracias. Basta, Burak. Vamos, ya no te preocupes. Tu papá está bien. Se va a mejorar. Debe estar muy fuerte. Ahora él te necesita más que nunca. ¿Cómo te sientes ahora? Debes mejorarte pronto, ¿sí? Me siento mejor, gracias. No más estrés para él. Por favor. Sí, Zelda, está bien. Me siento más aliviada al ver que estás mejor. Por favor, si necesitan algo, solo díganlo. Gracias, Elchin. Ahora, con su permiso. Yo te llevo, cariño. No, quédate, por favor. Te veo luego, ¿sí? Que te mejores. Adiós, querida. Descuida, estoy bien. Espero que tu padre mejore, Burak. Muchas gracias. Mamá, ¿cómo siguen, hija? Está mejor. Sí. Ya es hora de irnos, Chala. ¿Quieres? Cuídate. Cuídate. No estés mal, ¿sí? No. Ya no puedo esperar más. ¿Sabes a qué hospital llevarán al señor Nihan? Ya lo sé. Pero, ¿en serio vas a parecerte allí, Ashley? Todos deben estar ahí. Sí. Todo el mundo, menos yo. Mi querida amiga, sé que estás preocupada. Tienes toda la razón en estarlo. Pero ahora solamente podemos esperar. Gonja, tengo las manos atadas. Te juro que un día voy a reventar. Amiga, eres novia del chico más popular del país. Este es el precio que pagar, ¿no crees? Ojalá Burak fuera alguien normal, como nosotras. Te juro que a mí no me importa su dinero. Ya lo sé, amiga. No tienes que decirlo. Pero, ¿sabes algo? Burak también lo sabe. Es una de las muchas razones por las que se interesó en ti. Ajá, claro. Míranos ahora, muy juntos. Ashley, escucha. Creo que esas fotos son un montaje de Chala. Ella es muy mala. Seguro lo planeó. Entonces, ¿por qué Burak me mintió? ¿Acaso fue Chala quien le dijo que me mintiera? Claro. Eso tampoco lo entiendo. ¿Por qué te mintió? Hizo mal. Como sea. Veamos una película o algo para distraernos. Está bien, veamos algo. Yo lo enciendo, tú busca. Iré por algo de comer. ¿Cómo está mi hermano? Acostado. Se quedará dormido pronto. Deberíamos irnos. Él necesita descansar. Debería tomarse libre esta semana. Yo me encargaré de todo. Ay, muchísimas gracias por todo, Sinan. Él se mejorará. Así será, tía. Gracias, cariño. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Necesitas algo? No, hijo. Gracias. Te he estado causando problemas últimamente. Quiero disculparme. Esto pasó por mi culpa. No quiero que te culpes por nada. Mi corazón me dio una advertencia. Ahora seré más cuidadoso. Ahora tienes que descansar, papá. Yo trabajaré y haré lo que sea necesario. No te sobresfuerzas. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bien. Serán solo unos días. No pretenderás que esté siempre en casa. De ninguna manera te quedarás a descansar. Burak se puede encargar de todo. Ay, Zelda, supongo que tú no quieres que me mejore. Si me quedo aquí, no me hará bien. Ay, cariño, claro que sí. Incluso puedes jubilarte. Está bien, está bien. No dije nada, amor. Ay, no. No se confesarán su amor en este episodio. No lo entiendo. ¿Por qué lo esconde y le cuesta tanto confesarse? Si la amas, tienes que decirle. Gritarlo a los cuatro vientos. ¿Hasley? Uh-huh. Te estoy hablando. ¿Qué me decías? Decía que si un hombre ama a alguien, debe gritar su amor y confesarlo. Así como Burakati. No lo menciones, Gonja. Ya entiendo. Ahora estás molesta porque no respondió a tus llamadas. Y también lo extrañas. ¿Por qué lo extrañaría? Me voy a acostar. ¿A esta hora? Apenas son las nueve. Creo que tenemos una decisión. ¿Las nueve? Nunca duermes a esta hora. ¿Es tan temprano? Igual me iré a dormir. En Cómo contar historias tristes. En Cómo contar historias tristes. En Cómo contar historias tristes. Gracias. 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 ¿Cómo sigue, papá? Ya se durmió, Burak ¿Cómo estás, mamá? Estaba tan preocupada por él Si algo malo le pasara, ¿qué haríamos nosotros? Mamá, por favor, no pienses en eso Mira, él está mejor Se va a recuperar Burak, escuchaste al doctor Por favor, hijo, no hagas nada que haga que tu padre se estrese Te lo ruego, puedes comportarte Yo también estoy mal, hijo, por favor Está bien, mamá, está bien Ya no te preocupes Lamento todo esto Ya no llores, ¿está bien? Ay, cariño Ni siquiera se molestó en responder mis llamadas Es culpable y lo sabe ¿Debería llamarla? No te puedes aconciliar con ella por llamada Ella hizo mal Que se mejore pronto tu padre Veo que tu querido Volkan ya te informó Gracias ¿Qué significa ese mensaje? Tienes tanta confianza en él como para quedarte en su casa ¿Qué hay de ti y tus salidas nocturnas? ¿Y a qué te refieres? Y todavía me lo preguntas No puedo creerlo, Burak No puedo Me quiere volver loca No apagues el teléfono, Ashley No lo hagas Eres tan cerca No puedo creerlo Me sigue mintiendo, Gonja Y todavía me pregunta a qué me refiero No, Ashley No ha dicho eso ¿De qué estás hablando? O más bien, ¿de quién? Estoy hablando de Burak ¿De quién más, Gonja? ¿Hablaron? Se podría decir que sí Todavía me oculta su salida con Chala Espera un momento ¿Lo llamaste otra vez? ¿Acaso eso importa ahora? No lo llamé Le envié un mensaje ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo llamé y no contestó? Ahora se cree mucho Le envié un mensaje diciendo que se recupere su padre Para que no se le subiera la cabeza Oh, claro Tiene mucho sentido Como sea Le escribiste y luego qué ¿Qué más? Sigue creyéndose mucho Dijo, tu querido Volkan ya te informó Tienes tanta confianza con él como para quedarte en su casa Pues él tiene razón ¿Qué dices? Escucha A ver Si Ardam se hubiera quedado a dormir en casa de una chica Yo seguramente lo mataría Es que lo haría añicos Gonja, no es lo mismo No me quedé allí porque quise Fue porque me quedé dormida Ay, Asli Te contaré algo Burak está muy molesto por eso ¿Quién sabe qué le habrá dicho Volkan? Quizás inventó algunas cosas para hacer que ustedes discutieran No, Gonja Volkan no es así Él no haría eso ¿Estás segura? Mira Volkan siempre me ha parecido misterioso Como si siempre estuviera escondiendo algo Te equivocas Él es muy considerado No oculta nada No lo sé, Asli Te lo advierto como amiga Es mejor que tengas cuidado y no confíes en él Después de todo Burak es muy celoso Eso también me sorprende Volkan es su primo ¿Por qué tiene celos de él? ¿Acaso no confía ni un poquito en mí? ¿Sabes por qué se comporta así? Me está culpando para justificar su propio error No lo creo, Asli Escucha Volkan es primo de Burak Y Burak lo conoce muy bien Así que debe tener una razón para estar celoso Un minuto Tengo que analizar esto Tengo que pensarlo muy bien Claro, piénsalo bien No, es que Burak no debió mentir ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Azli! ¿Por qué está llamando? ¿Qué? No le contestes. ¿Qué hago? No quiero ser grosera con él. Bueno, si quieres, contesta. Pero no le digas que estoy aquí. Está bien. ¿Hola? Dime, Burak. Hola, Konya. Azli apagó su celular. ¿Puedes prestarle el tuyo? Claro que sí. ¿Por qué dijiste que sí? No sé. No pude mentirle. Dime. Azli, estoy en la puerta. Vamos a hablar. No quiero. Azli, estoy afuera. ¿Puedes venir? Te dije que no. Como quieras. ¿A qué te refieres? No vas a tumbar la puerta a esta hora, ¿o sí? Ya verás. Azli, por favor, ve y habla con él. Ya pasamos vergüenza en el barrio antes y ahora mi hermano no confía en mí. Te lo ruego, anda, por favor. No quiero pasar vergüenza otra vez. No quiero escuchar sus mentiras. Si quieres, puedes ir tú. Azli, ya basta. Tú eres terca. Él es terco. Soy yo metida en el medio. Dile que estoy molesta. Burak. Su pelo de tu padre. ¿Cómo sigue? Mejor... Gracias. Gonja, ¿dónde está Azli? Burak, ella no quiere hablarte, por favor. Ya no insistas. ¿Cómo hago eso? ¿Es tan simple para ella? Pasó la noche en casa de Volkan, aunque sabía que me molestaría. Ahora se comporta como si no hizo nada. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. ¿Me están escondiendo algo? Si piensas un poco en lo que hiciste, ¿entenderás? ¿Pero qué hice yo? Escucha, Burak. Nos estás poniendo a Azli y a mí en una situación difícil. Mi hermano podría llegar en cualquier momento. Y ya somos una vergüenza en el barrio. Por favor, ahora no es el momento. Si quieres hablar con ella, ve al local mañana. Podrán hablar allí. ¿Te parece? De acuerdo, Gonja. Está bien. Que sea como tú digas. Ay, Azli. Burak está muy mal. Primero su padre y ahora tú. Yo tampoco quiero que estemos así, Gonja. Pero soy siempre la que perdona y mírame. Ya es suficiente. Ya basta de eso, Gonja. Estoy tan triste, tan cansada de que mi corazón sufra. ¿Acaso así es amar? ¿Amar es sufrir? Ay, amiga linda. Desde que lo conocí, ha sido una lucha constante. He pasado tantas cosas. Me olvidé de mí y mis valores. Tienes razón, Azli. La tienes. No me malinterpretes. Mira dónde vivimos. Ni siquiera le podemos llamar casa. No digas eso, Azli. Esta también es tu casa. Pero es cierto, Gonja. Ni siquiera tenemos casa. Amiga, escucha. Si nos unimos, podremos encontrar una casa para ustedes. Le podría pedir dinero prestado a Ardham. ¿Qué dices? No, Gonja. No podría aceptarlo. Él acaba de abrir su pastelería. Nosotras debemos apoyarlo a él. También es cierto. Lamento todo, Gonja. No, querida. No digas eso. Soy tu mejor amiga. Te lo agradezco. Bueno, basta de drama. Vamos a acostarnos. Está bien. Ve a dormir. Yo limpiaré un poco. Está bien. ¿Necesitas ayuda? No, solo es un par de cosas. Bueno. Te espero. Está bien. No, solo es un par de cosas. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás Burak? ¡Buen día! Bien ¡Pasa! ¡Prepararé un poco de té! ¡Bemamos un poco! ¿Está bien? ¡Siéntate! ¿Dónde está Asli? En casa No quiso venir, ¿cierto? Sí, así es Asli está muy triste, Burak ¿Por qué? No hice nada para molestarla Burak Asli ya sabe lo que pasó Me voy a volver loco ¿Pero qué es lo que sabe? Que saliste a cenar con Chala Le enviaron tus fotos con Chala a su celular ¿Qué? ¿Chala? Me engañó Maldición ¿Cómo no pude darme cuenta? ¿Qué pasó? Escucha No sé qué muestran esas fotos Pero esa noche no pasó nada entre Chala y yo Me invitó a cenar para que pudiéramos hablar por última vez Luego se embriagó Chala, ya es suficiente Vas a embriagarte Mírate Qué amigo tan atento Me voy Oh, espera Ya estoy ebria Me levanté muy rápido No estaba ebria Solo lo hizo para mostrarse íntima conmigo Muy bien Digamos que te engañó Entonces, ¿por qué le mentiste a Asli? No quería que hubiera más tensión entre nosotros Me sentí mal por mentirle Le iba a contar La verdad, pero No pude localizarla Cuando supe que estaba con Volkan, perdí el control ¿Me entiendes? Me molesté Claro, tiene razón Yo también me molestaría Ardame, estamos hablando de algo importante Por favor, no interrumpas ¿Y qué hago entonces? Escúchalo Chala lo engañó Y ustedes lo presionan sin escuchar ni entender nada Me voy ¿A dónde vas? A ver, Chala Ariki pague por esto Burak, no lo hagas No vayas ¿Qué podrías cambiar? Ella va a negar lo que hizo Déjala pensar que ganó Que piense que rompieron Así ella Ya no pensará en más planes Para separarlos Lo más importante ahora es que Asli te crea Cuando vio esas fotos Se sintió muy devastada Tienes razón Por eso se quedó en la casa de Volkan, ¿cierto? No seas tonto Claro que no Olvidé mi celular en casa Me llamó pero no pudo localizarme Mientras esperaba mi llamada Lloró mucho Se quedó dormida de tanto llorar Y eso fue lo que pasó Vamos, siéntate Ah, Asli Asli Esto es mentira, ¿eh? ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasó, Gonja? ¿Qué cosa era tan urgente? Amiga, tú entiendes estas cosas No pudimos decidirnos Mira estas paredes ¿Las conservamos o deberíamos cambiarlas? ¿Esto era la urgencia? Oh, no lo digas así, Asli Esto es urgente Es importante porque el pintor espera nuestra llamada hoy Bueno Asli, sabes, quería preguntarte algo Este... Gonja, ¿ya llegó Asli? Sí, sí, ya está aquí Genial Casi estoy listo Pueden venir Muy bien, entonces ya vamos Asli ¿Crees que podré lograrlo? Por supuesto que puedes ¿Y tú me vas a enseñar, cierto? Con gusto Eh, suficiente trabajo Mejor salgamos a comer algo No tengo hambre Mejor voy a casa Vayan ustedes Por favor, Asli No nos digas que no Sí, Asli Acompáñanos Ven Sí, sí, sí Ven Hicieron que viniera aquí urgente Y ahora tratan de hacer que salga No entiendo qué es lo que pasa Sí, vámonos Felicidades Veo que te casarás pronto Te burlas de mí Pero ya hice todo lo que dije que haría hasta ahora Veamos Ya que me llamaste aquí Supongo que ya tienes algo en mente Así es Estaba pensando en cómo sacarle provecho A la enfermedad de tu tío Mi tío no tiene una enfermedad tan grave Como para poder usarla, Chala Sí, diga ¿Qué concurso? Sí ¿Soy finalista? ¿Habla en serio? ¿Por qué me trajiste, Gonya? Asli, no te enojes Tienes que escuchar a Burak Ya sé por qué me tratas así Gonya me lo contó todo Le insistí para que lo hiciera Hay un gran malentendido, Asli Te juro que Yo no hice nada para lastimarte Sí lo hiciste, Burak Así que no tenemos nada de qué hablar Deseo que seas feliz con Chala Asli Escucha, no es lo que parece Créeme ¿Entonces qué parece, Burak? ¿Ah? Chala me tendió una trampa Sé lo que parece Pero créeme Todo fue una farsa Me tendió una trampa Ya no tienes que explicarme nada, Burak Asli, no te vayas Asli Desearía no haberte conocido Por tu culpa me han humillado e insultado Todo este tiempo me he tragado mi orgullo Nunca me había sentido tan débil en mi vida No dije ni una palabra Cuando ella me humillaba ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Me sentí culpable Porque sabía que esa chica era tu novia Y esas fotos son la prueba de todo Ya es suficiente, Burak Después de todo lo que pasé No esperes que me quede callada No quiero que te calles Pero al menos escúchame esta vez Te lo iba a explicar todo Por eso fui a casa de Gonya Y no estabas Me enteré que estabas en casa de Volkan Así que fui para allá Tú dormías ¿Ahora lo entiendes? Mira Chala lo planeó todo Fingió estar ebria esa noche La sostuve Para que no se cayera Eso fue todo lo que hice Mírame, Ashley Mírame ¿No ves lo mucho que te amo? Si no, ¿por qué te rogaría? Por favor, cree en mi amor Si confiamos el uno en el otro Podremos superarlo todo Si no, nuestro amor estaría perdido Mírame Mírame ¡Gracias! ¿Te gusta, cariño? Es hermoso, Burak. ¿Cómo sabías que soñaba con esto? Lo sé, sé todo sobre ti. Ven aquí. ¡Vamos! Todo está hermoso. Es como un sueño. Lograr todas esas cosas, convertir lo que tenemos en un sueño, depende solo de nosotros. Estoy listo para cualquier cosa, Asli. No hacemos nada malo. Y tú vas a volver a casa mañana. Pero... Asli, yo voy a encargarme de todo. Estoy listo para contarle todo a mi familia. Hablaré con ellos. Les hablaré de ti. Ellos van a entender cuánto te amo. ¿Y si no lo entienden? Burak, por favor, piensa en mi madre. Asli, ¿crees que no he pensado en todo eso? Todo este tiempo fue mi amor por ti y solo todo este amor lo que me ayudó a soportar todo esto. Escúchame bien. Nunca dejaré que tú o tu madre salgan perjudicadas. Yo empecé este viaje contigo. Y no importa cuántos obstáculos me enfrente, siempre seguiré caminando a tu lado. ¿Y tú? ¿Estás lista también para caminar conmigo sin importar el costo? Estoy lista, Burak. Seremos muy felices. Pero todavía necesitamos algo de tiempo. Cariño, cuando le digas a tu familia, mi madre es quien recibirá el mayor golpe. Así que tendremos que ser muy pacientes. Yo quiero que ella lo sepa de mí primero. Y tu familia no va a quererme. Especialmente cuando tienen a alguien más en mente para ti. No quiero hacerle daño a mi madre. Tenemos que estar preparados para todo. Todo saldrá bien cuando llegue el momento. Todos entenderán mi gran amor por ti. Y estoy seguro de que mi familia te amará a medida que te conozca. Pero todavía hay una cosa más. Tu padre apenas acaba de recuperarse. Esperemos un poco más. Asegurémonos de que ya esté bien. De verdad tuve mucho miedo de que le pasara algo. Ese es el corazón amable y cariñoso del que me enamoré. ¿Está bien? Será exacto como quieres. Esperemos un poco más. Chala, ¿pero de qué demonios estás hablando? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Este era nuestro trato? Nunca debí haber confiado en ti. Pero Volkan, escúchame. Cuando fui a la agencia ese día me sorprendieron justamente revisando los archivos. Entonces tuve que decir que quería participar. Ser una concursante. No me quedó otra opción en ese momento. Ojalá nunca se nos hubiera ocurrido esto. Está bien. ¿Está bien? ¿Puedes calmarte, por favor? ¿Te das cuenta del gran lío en el que nos has metido? Pero es un gran negocio. ¿Qué podría pasar? Empieza a rezar. Para que el diseño de Ashley no sea el ganador. Oh, tranquilo. Ya lo vi y es ridículo. No hay posibilidad de que obtenga el primer lugar. No estoy de acuerdo contigo. Si ese diseño ocupa el primer lugar, lo que hiciste será un gran robo. Lo que hicimos. Nunca te pedí que hicieras esto. Está bien. Está bien. Ahora cálmate. Déjame manejarlo. ¿De acuerdo? No te preocupes. Tengo una idea que te va a alegrar. Me siento tan segura y tan en paz cuando estoy así en tus brazos. Eso me hace muy feliz. Que tenerte en mis brazos te haga sentir tan feliz y tan segura. Esta noche vas a volver a casa, ¿verdad? Sí, lo haré. Pero en un par de días más. ¿Por qué? Porque tengo que ayudar a Gonja, como se lo prometí. Ella ahora me necesita. Pero me haces mucha falta. Me acostumbré a estar contigo siempre. Cuando te quedas en otro lugar, yo tampoco quiero ir a esa casa. ¿Entonces me extrañas mucho? Por supuesto que sí. Supongo que tú no me extrañas. Por supuesto. ¿Cómo no voy a extrañarte? Pero la panadería abrirá pronto. Gonja necesita ayuda con todas las cosas. De acuerdo. Entonces estaré allí todas las mañanas. Sí, claro. ¿Serás el guardia de seguridad? Yo también quiero ayudar a mi amiga. ¿Acaso es ilegal? Eres tan dulce. Asli, no seguirás estando enojada con Gonja, ¿verdad? No le reclamarás, ¿cierto? Disculpa, pero ¿por qué no puedo reclamarle? No tenía otra opción. Tuvo que hacerlo porque fuiste demasiado terca. Gonja merece que se lo agradezca. Me alegro de que me haya llevado allí. Yo también. Gracias por todo. Quiero decir, no tenía idea de que después de comenzar tan terriblemente este día terminaría así de bien. Yo tampoco. Y vamos a tener días mucho mejores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Asli? ¿Asli? ¿Asli, estás enojada conmigo? ¡Oh, lo hiciste! ¡Verdad, lo hiciste! ¡Dime la verdad! Pues sí ¡Lo sabía! Dímelo todo, cuéntame qué sucedió Ahora lo sé a ciencia cierta, Gonja Burak sí que me ama realmente Asli, ¿estás segura? ¿En serio? Por supuesto que te ama No ves todo lo que hace por ti No me importa lo que pase Hoy lo entendí todo Burak es mi amor Asli Y cuando sea el momento adecuado, hablaremos con nuestras familias Yo sé que mamá se enojará conmigo Pero mi felicidad es todo lo que importa, ¿verdad? Cariño, la tía Emel te ama demasiado El verdadero problema es la familia de Burak Sí, lo sé No importa, podemos superar cualquier cosa Eso espero, querida Claro que lo harán, no cabe duda de eso ¿Viste las rosas, Gonja? Ay, claro, fue tan romántico El columpio también era lindo Asli Después de ocuparme de unos asuntos pendientes en la panadería Pasaré por el club ¿Para presentarles tu renuncia? Sí, claro, para eso Creo que estás haciendo lo correcto Eso es lo que creo también Volveremos a estar juntas y será genial Mientras tú no estás, yo... Buscaré todos los utensilios de cocina Prepara el lugar para la apertura Oh, cariño, sería totalmente imposible abrir esta panadería sin ti Oh, Asli, ¿sabes qué? Los trabajadores estarán allí y puedes hablar con ellos Ardham no puede manejarlos sin mí Claro que sí, no te preocupes Mi hermoso negocio quedará brillante como una taza de cristal Buen día Buen día, ¿cómo está? Hice unos panecillos de queso y te traje un poco Oh, ¿en serio? Gracias, ¿por qué tanta molestia? Oh, por favor, somos vecinos, ¿sabes lo que dicen? Bien, del vecino siempre comemos todos Ya veo, está bien, tomaré algunos, muchas gracias ¿No te los vas a comer? Comí mucho Solo prueba un poco Estoy realmente lleno Vamos, son ricos, prueba Buen provecho Anda, abre grande Sí, sí, claro, claro, un momento Aguarde Ardham Ardham, espero que no estemos interrumpiendo nada No Yo iré a ver a mi papá, así que nos vemos luego Nos vemos Claro, claro, nos vemos Ardham, ¿te tragarás la comida de esa mujer así nada más en mi propia cara? Escúpelo, vamos, vamos, escúpelo Escúpelo Espera Espera Ya, listo Cariño, te juro que no hice nada malo Está loca, me metió esos bocadillos a la fuerza en la boca Hablo en serio, no es mi culpa No me importa, Ardham No quiero volver a ver a esa atrevida mujer en esta tienda Te lo advierto O les haré una paliza inolvidable a los dos Cállate, Ardham, cállate Sé muy bien lo que vi Gonja, cariño, te juro que no es mi culpa Mi preciosa, mi... Nihat, no estés así conmigo Escuchaste a tu doctor Necesitas hacer una dieta estricta Está bien, Zelda, está bien, estoy comiendo Estoy haciendo todo lo que me ordenaste hacer con esta dieta, ¿verdad? ¿Puedo pedirte que me dejes ir a trabajar, por favor? Eso haré, mi vida, pero primero tienes que mejorarte Buenos días Buenos días, Burak Buenos días, cariño ¿Cómo estás, papá? Bien, genial Tu papá está mejor, pero estará en casa un par de días más Zelda, ya viste que estoy perfecto Si crees que sentarme aquí y no ir a trabajar será bueno para mi corazón Estás equivocada Cariño, ya basta con eso No lo estamos pasando súper bien juntos tanto tiempo Vamos, y Sinam se está ocupando perfectamente del negocio Así es, papá Mamá tiene razón Yo también comencé a trabajar No te preocupes, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, está bien Haré caso y me quedaré un par de días más en casa Emel, por favor Olvidé decírtelo después de que surgió lo de mi enfermedad Pero la beca de Ashley está lista Pronto la llamarán para explicarle el procedimiento para comenzar sus estudios Se lo agradecemos mucho, señor Nihat No es necesario Ah, y por cierto, una de las escuelas en las que Ashley puede comenzar es la misma escuela en la que Burak entró El Departamento de Arte es muy reconocido a nivel nacional Sería muy feliz si consideras esa opción Agradezco mucho su consideración Ella estará muy feliz Ahora disculpe Iré a darle la noticia Espera, hay algo que no entiendo ¿La hija de nuestra cocinera y Burak van a la misma escuela? Sí, claro ¿Qué problema habría? La hija de una cocinera no necesita ninguna educación, ¿verdad mamá? ¿No todos tienen derecho a estudiar? Pues sí, claro que sí No quise decirlo de esa manera Solo me sorprendió Como sea, se me hace tarde Nos vemos Está bien, cariño, nos vemos Zelda ¿Por qué actúas así cada vez que hablamos de Ashley? ¿Pasa algo? No, cariño ¿Qué podría suceder? Qué sé yo, estás actuando muy extraño Y Ashley tiene que continuar con su educación Poder valerse por sus propios medios Perdió a su padre Su madre está sola Tenemos que ayudarla Y sé que tú harías lo mismo Lo sé ¿Ves? Hola 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 ¿Cómo está mi tío? Mejor Descansando Me alegra Oh, por cierto Ashley, ¿cómo está? ¿La viste últimamente? No 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 ha ido más a casa Así que no la he visto Bueno Será mejor que la llame yo mismo Quizás podamos pasar el rato La extraño mucho Burak Sí, tío Volveré a trabajar ¿Cómo está mi hermano? Escuché que no vendrá Así es Mamá lo tiene en cuidado estricto Eso es bueno Recuerda que hay que hacer lo posible Para que él no se estrese El trabajo más importante es el tuyo Lo sé, tío No te preocupes por eso Ahora tengo que irme Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo Nos vemos Hola Hola, Burak Ah, ¿recuerdas el concurso en que me inscribí? Estoy en la final Estoy feliz por ti, cariño Pero no suenas muy feliz ¿Hay algo mal? Escúchame bien No quiero que vuelvas a ver a Volkan Pase lo que pase, Asli No respondas si él te llama Burak, ¿qué está pasando? No hagas preguntas Es muy importante Voy a ver a Volkan ahora Voy a contárselo todo Sabrá que estamos juntos Así tendrá que respetarnos Burak No lo hagas No le digas nada a nadie Ten paciencia hasta que se lo diga a mamá Quiero que mamá lo escuche solo de mí Burak, por favor Prométemelo Promete que no le dirás nada a nadie, ¿de acuerdo? Está bien Pero tú también debes prometerme Que Volkan y tú nunca volverán a verse Burak, está siendo dramático Asli Está bien, lo prometo Estás en la panadería, ¿verdad? Tengo que ir cerca, pasaré por allí Está bien Asli Por cierto, estaba muy feliz Felicidades por el concurso Gracias Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.